Y seguimos disfrutando la vuelta a clases de las instituciones aquí en la ciudad de Amarra del Plata, una de ellas que volvió con una alegría doble y se trata del Colegio San Cayetano. Claro, alegría doble, uno por el inicio de las clases, pero otro por el nuevo edificio para el nivel primario, aulas y gimnasios nuevos. Es una doble inauguración, una doble apertura, porque abrimos nuestro edificio, nuestro nivel primario, ya que nuestro nivel inicial tiene ya 32 años, y inauguramos, como te decía, ciclo lectivo, edificio y nivel. Todos juntos y seguramente con mucha emoción, porque comenzar las clases con edificio nuevo genera eso. Indudablemente, genera eso y además es la consecuencia del trabajo de mucha gente, esto es un sueño de mucha gente y realmente para nosotros es una cosa muy emocionante lo que vamos a vivir hoy cuando inauguremos el edificio. ¿Qué obras se están inaugurando puntualmente? ¿Qué es lo que tiene este colegio? Puntualmente el colegio se inaugura con dos aulas para los dos primeros grados, ya que vamos a tener crecimiento vegetativo, por supuesto el Zoom, el Salón de Uyos Múltiples y el patio, ambos con características adecuadas para la práctica de educación física, y todo lo que ustedes pueden ver o van a observar, todo es absolutamente nuevo, todas y cada una de las instalaciones. Es un colegio nuevo, inicio de clases, nervios, más yo que él, lo siento más yo que él me parece. El desprenderse es complicado, ¿no? Y bastante, mirá, encima él vivió en Buenos Aires hasta el año pasado, y es como toda una etapa nueva, no viví lo del jardín y sigue más nervio, más ansioso, así que una mezcla de cosas, digamos. ¿Cómo fueron estos días de preparativos? Él, contento por sus cosas, su mochila, sus útiles, me pidió todo de River, así que tiene todo de River, más contento todavía, pero todavía no cae, me parece que está ahí medio evaluando ahora, viste, está medio mirando. ¿Tu nombre? Chacquino. ¿Chacquino? Bueno, sos hincha de River, me decía tu papá, ¿no? Sí. ¿Y cómo esperás este inicio de clases? ¿Compañeritos nuevos? ¿Querés conocerlos? No, porque quiero tener amigos. ¿Querés tener nuevos amiguitos? Sí. Bueno, Camila, ¿cómo te preparás para este inicio? Bien. ¿Con muchas ganas? Sí. ¿Tenías ganas de arrancar el colegio, más o menos? Sí. Y me muy contenta, porque ya él estuvo allá en Jardín, tres años, conozco a la familia, todo. La verdad que estoy muy contenta con todo lo que hicieron para los chicos, muy contenta de la enseñanza ya del jardín que tienen, así que... Ya venía desde el jardín, el niño. Jardín de los tres añitos, sí.